Oye, escucha que sabor Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Y quiero tenerte junto a mí Cuando te miro pasar, me enamoró más y más Y tus lindos labios, los quiero besar Y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré de ti Sin imaginar, sin imaginar que iba a ser feliz Y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré de ti Sin imaginar, sin imaginar que iba a ser feliz Chicos, baby bear Y me enamoré, y me enamoré de ti Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Y quiero tenerte junto a mí Cuando te miro pasar, me enamoró más y más Y tus lindos labios, los quiero besar Y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré de ti Sin imaginar, sin imaginar que iba a ser feliz Y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré de ti Sin imaginar, sin imaginar que iba a ser feliz Sin imaginar, sin imaginar que iba a ser feliz Sin imaginar, sin imaginar que iba a ser feliz Sin imaginar, sin imaginar, sin imaginar que iba a ser feliz